hola hoy os voy a enseñar en este vídeo cómo podemos hacer nosotros nuestro propio donos de clay necesitamos dos calcetines negros bueno depende si sois rubias pues que más o menos para nuestro color de pelo yo como por ejemplo lo tengo así más o menos como castaño oscuro o tirando a negro pero sin llegar pues más o menos así casi tiene negro bueno a ver lo primero cuando ya tiene los calcetines tenéis que cortar esta parte vale la parte que viene por la costura aquí donde en la punta vale pero luego ya pues lo tiráis a ver segundo cogeis uno de los dos calcetines y por la parte de la goma la que subo para arriba la parte de la goma vais a empezar a enrollar por fuera vale así vais empezando a enrollar de vez en cuando se iréis así para que os quede más más apretado y cuando ya tenéis pues el primer calcetín que os queda por aquí donde habéis de donde estaba los dedos la costura sabe recortado cogeis el otro calcetín pero ahora empezáis por la punta la goma la dejáis en el extremo vale y lo metéis aquí así dentro en el primer calcetín y ahora vais a meter por dentro antes era por fuera pues ahora por dentro lo que se va a meter por dentro así y 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 hasta que llegáis a la goma esta y ya os queda por la mitad que no os quede por aquí no no por la mitad va bien ahí se agarra bien y no molesta vale si queréis le dais así un poco más de forma no sé como quedáis ya lo ponéis a vuestra a vuestras dos así y bueno ya está este sería el donos de clay ya haré algunos moños con él y veréis qué tal vale chao y